La Junta de Andalucía saca concurso la mayor obra de depuración que queda pendiente en la provincia, la futura planta metropolitana Málaga Norte, proyectada para tratar las aguas residuales de Alaurín el Grande y otros municipios de la zona. Continúan las actividades de la Escuela Innovadora de Verano. Hoy un grupo de estos chicos visitan las instalaciones de la RTM con un estricto control de las medidas de higiene y seguridad. El próximo lunes se celebra la conferencia online titulada La Nueva Normalidad en las Aulas, que organiza la Concejalía de Igualdad enmarcada en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. El plazo de inscripciones sigue abierto. Y tan importante como reciclar es hacerlo correctamente, porque a día de hoy seguimos cometiendo errores que pueden arruinar el proceso. Por ejemplo, no todos los productos hechos de plástico van al contenedor amarillo. Algunos, como los maceteros o los cubos o los juguetes de plástico, van al de color gris. Lunes 24 de agosto. Bienvenidos a Noticias ATV. La Junta de Andalucía saca con curso la mayor obra de depuración que queda pendiente en la provincia de Málaga, la planta metropolitana proyectada para tratar las aguas residuales de Alaurín el Grande y Cártama, y que también permitirá liberar la estación del polígono Guadalhorce de la capital. Según las previsiones actuales, podría estar lista para 2024. La Junta de Andalucía saca con curso la mayor obra de depuración que queda pendiente en la provincia de Málaga, la planta metropolitana proyectada para tratar las aguas residuales de Alaurín el Grande y Cártama, y que también permitirá liberar la estación del polígono Guadalhorce, al recibir los vertidos de Alaurín de la Torre y de parte de la capital. El Ayuntamiento de Alaurín el Grande valora la importancia de la inversión en esta infraestructura para el municipio. Se trata de una inversión importante que hace la Junta de Andalucía, además con cargo al canon de depuración que todos los vecinos venimos aportando desde hace años en nuestro recibo del agua, y con cargo a ese canon la Junta invertirá 131 millones de euros en esta infraestructura, que evidentemente, ni que decir, tiene que se trata de una de las inversiones más representativas que vamos a ver por parte de la Junta en estos años, sobre todo con respecto a las aguas residuales en la provincia de Málaga, y respecto al municipio de Alaurín el Grande, por supuesto, una inversión fundamental. De los más de 131 millones de euros, 1,3 millones son para la redacción del proyecto, y 130,2 para las obras, que incluyen la edificación de la depuradora y la creación de canalizaciones pendientes de agrupar los vertidos. El plazo estimado para la redacción del proyecto es de seis meses, mientras que los trabajos sobre el terreno hasta su puesta en servicio es de tres años. Teniendo en cuenta que el plazo para la presentación de ofertas permanece abierto hasta el 30 de octubre, la adjudicación y formalización del contrato apunta a comienzos de 2021, de forma que la planta podría ser una realidad en la segunda mitad de 2024. Desde el Ayuntamiento destacar todos los años de gestiones que se vienen desarrollando sin parar para conseguir que se llegue a este momento. Sin duda, el que el proyecto y las obras ya se encuentren en fase de licitación es una muy buena noticia para todos los vecinos, en este caso de la Unión Grande, que nos vemos afectados por esta situación, y desde aquí valorar ese impulso que en este último año la Junta ha dado al proyecto, y que sin duda ha potenciado para que hoy esté más cerca de ser una realidad, y todos podamos ya tener ese servicio de la futura EDAR Málaga Norte. La planta estará cerca de la del Guadalhorce, con la que estará interconectada por un conducto de 7,3 kilómetros. Se levantará cerca del aeropuerto y llevará por nombre Málaga Norte. Tendrá capacidad para tratar 70.000 metros cúbicos diarios, equivalente al caudal que genera una población de 280.000 habitantes. Es un paso que, en cuanto a la gestión de la calidad ambiental del municipio de Alabrín del Grande, es esencial. Aparejado a ello, también el ayuntamiento trabajará en la redacción de unas nuevas ordenanzas medioambientales, en este caso para la gestión de las aguas residuales. Era algo en lo que el ayuntamiento tenía su capacidad de actuación limitada. Había que contar, como digo, con otras administraciones, y en este caso, pues siendo así, ya tenemos la licitación del proyecto y, por tanto, cada vez más cerca de que el proyecto sea una realidad. En octubre de 2017 se realizaron las obras del colector de aguas residuales en el entorno del Arroyo de la Villa, uno de los trabajos previos de cara a la construcción de la nueva depuradora para el Bajo Guadalhorce en Málaga. Aunque la Junta financiará las obras a través del canon de depuración que carga en el recibo de agua de todos los andaluces, serán los ayuntamientos afectados, Málaga, Torremolinos, Alaurín de la Torre, Cártama y Alaurín el Grande, los encargados de asumir su puesta en marcha y mantenimiento cuando esté operativa. Cambiamos de asunto. Hoy la RTM ha recibido la visita de un grupo de la Escuela Innovadora de Verano que ha estado en estas instalaciones para conocer cómo se trabaja en estos medios y cómo hacer llegar a los vecinos toda la actualidad de información de interés. Hola, yo soy Yariza y vamos a dar paso a las noticias de los informativos. Hoy un grupo de niños y niñas de la Escuela Innovadora de Verano correspondiente al mes de agosto han visitado las instalaciones de la RTM, eso sí, todos ellos cumpliendo con las recomendaciones de seguridad e higiene. Una tradicional visita de los grupos de mayores de los campamentos de verano donde se acercan hasta las instalaciones de la televisión y la radio municipal para conocer de cerca el trabajo que se desarrolla en ellas. En grupos reducidos han podido recorrer los diferentes puntos de interés de las instalaciones, emulando el recorrido que realiza la información hasta convertirse en noticia en el informativo. Primero han visitado la sala de redacción, donde los compañeros periodistas les han mostrado cómo se elabora una noticia y cómo se utiliza la agenda de grabaciones. Después se han interesado por el funcionamiento de las grabaciones de voz y por cómo los redactores graban locuciones como esta que posteriormente acaban en el informativo. Ya en la sala de realización, con su equipo de profesionales, han conocido las diferentes aplicaciones informáticas con las que se trabaja para la edición en vídeo y cómo se preparan todos los contenidos que salen en emisión. Incluso han experimentado la magia de la edición y los efectos de postproducción. Hoy nuestro compañero Juan Antonio presenta el informativo desde la playa por unos segundos. Y ya en el plató han tomado las riendas y se han atrevido a grabar presentaciones dando paso a secciones del informativo. Hola, me llamo Pablo. Le vamos a dar paso a los informativos del deporte. Hola, soy Lucía de ATV y hoy os quiero recordar que tenemos un nuevo canal que se llama Todos los Niños de ATV. Incluso han hecho de reporteros por un día realizando entrevistas sobre la visita a la URI en televisión. Hola, yo me llamo Yarisa y estamos en la ATV y voy a entrevistar a mi amigo Pablo. Pablo, ¿sabes lo que es un croma? Sí. El croma es que tú por el ordenador haces que estés como en la playa o en otro sitio. Gabriela, ¿qué te ha gustado más de ATV? Me ha gustado más la pantalla verde, el croma. ¿Y a ti qué te gustaría ser de mayor? Pues me gustaría ser el que graba lo del ATV. Pues aquí tenemos la entrevista. Una visita que en ATV tenemos la suerte de disfrutar cada verano, donde los niños y niñas de la Escuela Innovadora pueden despertar su curiosidad y saciar su interés por el mundo de la comunicación multimedia, gracias a la oportunidad que les brinda tener un medio local a su alcance. Y les recordamos ahora que el próximo 3 de septiembre se va a celebrar una interesante charla titulada La nueva normalidad en las aulas. Será online y los interesados deben inscribirse. Enmarcada en el ciclo de conferencias organizadas por el Ayuntamiento de Alaurín el Grande y financiadas por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, se encuentra la charla que va a tener lugar el próximo día 3 de septiembre titulada La nueva normalidad en las aulas. Recientemente se presentó este ciclo que consta de siete conferencias y esta que hace referencia a la vuelta al cole será la primera de ellas. La modalidad de esta charla será online y necesita inscripción previa. Desde el Ayuntamiento animamos a todas las personas a participar en esta formación, ya que no solo les va a permitir recibir herramientas que puedan servirle personalmente, sino que también les van a aportar distintas formas y visiones para superar la situación que estamos viviendo o que hemos estado viviendo durante estos meses debido al COVID. Se trata de un conjunto de charlas muy interesantes y sobre todo esta primera, ya que trata de un tema de total actualidad y que preocupa tanto a los papás y mamás. Los ponentes son de reconocida trayectoria. En este caso se contará con los docentes Alejandro Maldonado, diplomado en Magisterio, y con Francisco Rodríguez, graduado en Historia y profesor. Les recordamos que las personas interesadas en inscribirse y participar en esta conferencia, que comienza a partir de las 7 y media de la tarde, pueden llamar al teléfono de la Casa de la Cultura o escribir al correo electrónico igualdadalaurin.com Vamos a continuación con información de servicio público. Les actualizamos el horario de algunas instalaciones municipales. Tras el verano, con el horario adaptado a la época estival, desde el lunes la Biblioteca Municipal retoma su horario de costumbre y abrirán tanto por la mañana como por la tarde. Así pues, los vecinos podrán hacer uso de las instalaciones de lunes a viernes por las mañanas con un horario de 9 y media a 1 y media del mediodía y por las tardes de 4 a 8 y media. En cuanto a su apertura, los sábados tendrán que esperar al mes de septiembre para poder visitarla ese día. Por su parte, el cementerio municipal de San Gaudencio aún continúa con el horario de verano, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 del mediodía y los sábados y domingos de 8 a 12 de la mañana. A partir del 1 de septiembre volverá su horario habitual. Otras instalaciones como la Casa de la Cultura, la Oficina Municipal de Turismo, el Edificio Centro y Asuntos Sociales atienden al público en horario de 9 de la mañana a 2 del mediodía de lunes a viernes. Y también, como el resto del año, se mantiene el horario del punto limpio para que los vecinos de Alaurín el Grande puedan depositar sus residuos. Abre todos los días, de lunes a viernes, por la mañana de 8 a 2 del mediodía y por la tarde de 5 a 8. Y los fines de semana, sábados y domingos, en horario de mañana de 9 a 2. Y presten ahora atención porque les vamos a informar de unos cortes en el suministro eléctrico previstos para mañana martes en algunas zonas del municipio. La empresa e-distribución sevillana Endesa anuncia para mañana martes 25 de agosto varios cortes en el suministro eléctrico que afectarán a varias zonas del municipio. Por un lado, de 8 y media a 9 de la mañana y de 3 y media a 4 y media por la tarde, la interrupción del servicio afectará Avenida Blas Infante, Avenida de la Libertad, Calle Alcalde de Malpartida, Calle Molinos de Arriba, Callejón Trabuco, Calle Virgen del Pilar y zonas colindantes. Por otro lado, de 9 y media a 10 de la mañana y de 3 a 3 y media por la tarde, las avenidas y calles afectadas serán Blas Infante, Libertad, Alcalde de Malpartida, Alejandro Farnesio, Almogía, Ascensión, Campanillas, Casares, Doctor Barraquer, Doctor Fleming, Doctor Jimérez Díaz, Doctor Marañón, Severo Ochoa, Estepona, Tercio Gran Capitán, Gustavo Torlichen, Índico, Juan de Austria, Juan de Rivera, Juan XXIII, Manilva, Mediterráneo, Molinos de Arriba, Nacimiento, Nazaret, Índico, Pacífico, Peñarrubia, Pizarra, Ramón y Cajal, San Rafael, Tolox, Virgen del Pilar, Plaza Santa Lucía, Huerto Macías, Huerto Mateo y zonas colindantes. Como siempre, si los trabajos finalizan antes de lo previsto, se reanudará el suministro de manera inmediata. Y a estas alturas todos deberíamos saber para qué sirve cada contenedor, pero a la hora de reciclar pueden surgir dudas, algunas de las cuales les ayudamos a resolver en el siguiente reportaje. A estas alturas todos deberíamos saber que los contenedores amarillos están reservados para los bricks y los envases de plástico y metálicos, los verdes para el vidrio, los azules para el papel y el cartón y los grises para nuestros desechos. ¿Pero qué ocurre, por ejemplo, con los maceteros, con las servilletas manchadas de aceite y con los juguetes de plástico? Presten atención porque vamos a desvelar algunas de las dudas que plantea el reciclaje. Reciclando, ahorramos agua, energía, materiales, creamos puestos de trabajo y reducimos la contaminación, pero hay que hacerlo correctamente para no arruinar el proceso de reciclaje. Por ello vamos a profundizar en la separación de los residuos para fomentar el consumo responsable. Empezamos por el contenedor amarillo, donde debemos depositar botellas y envases de plástico metálicos y bricks como botellas de plástico, latas, tapas y tapones de plástico, metal y chapas, bandejas de aluminio, film transparente y papel de aluminio, aerosoles, botes de desodorante, bolsas de plástico, excepto las de basura, tarrinas y tapas de yogur, bandejas de corcho blanco y tubos de pasta de dientes. Muchas personas piensan que todos los objetos fabricados con plástico deben acabar en el contenedor amarillo, pero esto no siempre es así. Artículos como los biberones o los chupetes deben depositarse en el contenedor gris. Lo mismo ocurre con otros, como los maceteros o los cubos de plástico, como por ejemplo los de la playa. Por su parte, los juguetes de plástico pueden acabar en los contenedores grises de desechos o también llevarlos a entidades que busquen fines sociales. Otros materiales que generan muchas dudas y que no deben depositarse en el contenedor amarillo son los siguientes. Vasos de papel de cafeterías, cápsulas de aluminio de café, papel plastificado usado en carnicerías y pescaderías, moldes de silicona para cocinar, termos, cajas de CDs y DVDs, polígrafos o mecheros. Debemos pensar siempre en la segunda vida de nuestros desperdicios. ¿Sabían que con ocho potes de conserva como este se puede conseguir hacer una olla de cocina como esta? Vamos ahora con el contenedor azul. Este genera menos dudas. Está reservado únicamente para papel y cartón. Atención, los desechos diarios como servilletas de cocina o papeles sucios deben ir al contenedor de basura orgánica, ya que muchos llevan aceite y esto imposibilita el tratamiento del material. No hay que equivocarse con los bricks que van al contenedor amarillo, porque aunque están compuestos de cartón, también lo están de otros materiales como el plástico o el aluminio. En los contenedores verdes debemos depositar botellas y frascos de vidrio, como los de perfumes o colonias o tarros de alimentos, mermeladas o conservas, por ejemplo. Está claro que estos recipientes de vidrio deben acabar en el contenedor verde. El error más frecuente en estos casos consiste en llevar vasos rotos o cristales de espejos a estos yglús verdes. Lo mismo ocurre con las bombillas, que deben acabar en un centro de recogida o en los puntos limpios. Hay que tener en cuenta que el vidrio es un material 100% reciclable. Se puede reciclar infinitas veces sin que pierda ninguna de sus propiedades. Por otro lado, los contenedores grises están reservados a aquellos materiales y basuras de origen orgánico o que no pueden reciclarse. Juguetes, biberones, chupetes, utensilios de cocina, pañales, objetos cerámicos, compresas, arena para mascotas, pelo, polvo y colillas. ¡Ojo! Las pilas, los CDs, los teléfonos móviles, electrodomésticos, ordenadores o muebles deben ir siempre al punto limpio. En cuanto a los medicamentos caducados, debemos llevarlos a las farmacias o a contenedores especiales. Esperemos que esta serie de recomendaciones les sirvan a la hora de depositar cada residuo en su lugar correspondiente. Ya lo saben, presten atención a todos estos consejos y si tienen alguna duda sobre dónde depositar cada residuo, no duden en consultarla. Y hoy ha amanecido nuboso, aunque con cierta sensación de bochorno en Alabrín del Grande. La jornada de mañana será similar, según avanza la Agencia Estatal de Meteorología. La previsión del tiempo en Alabrín del Grande para mañana martes 24 de agosto es de cielos algo nubosos durante la mañana y cielos despejados durante el resto de la jornada. La temperatura rondará entre los 32 grados de máxima y los 21 grados de mínima. El viento soplará de componente sureste con rachas de hasta 15 kilómetros por hora. Y ahora vamos a ver algunas fotos que ustedes nos han enviado con mensajes de WhatsApp al teléfono 678-59-7994. Y ahora vamos a ver algunas fotos que ustedes nos han enviado con mensajes de WhatsApp al teléfono 64. Música Música La Junta de Andalucía saca concurso la mayor obra de depuración que queda pendiente en la provincia, la futura planta metropolitana Málaga Norte, proyectada para tratar las aguas residuales de Alaurín el Grande y otros municipios de la zona. Continúan las actividades de la Escuela Innovadora de Verano. Hoy un grupo de estos chicos visitan las instalaciones de la Radiotelevisión Municipal con un estricto control de las medidas de higiene y seguridad. El próximo lunes se celebra la conferencia online titulada La Nueva Normalidad en las Aulas, que organiza la Concejalía de Igualdad enmarcada en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. El plazo de inscripciones sigue abierto. Y tan importante como reciclar es hacerlo correctamente, porque a día de hoy seguimos cometiendo errores que pueden arruinar el proceso. Por ejemplo, no todos los productos hechos de plástico van al contenedor amarillo. Algunos, como los maceteros o los cubos o los juguetes de plástico, van al de color gris. Y tras el repaso a la actualidad del día, llegamos al final del informativo. Les dejamos con las imágenes de la visita que esta mañana han realizado los jóvenes Alaurinos de la Escuela Innovadora de Verano a nuestras instalaciones, para conocer más de cerca cómo funciona la Radiotelevisión Municipal. Ya saben que pueden seguir al tanto de la actualidad local en nuestra web, en la aplicación de Alaurín Radio, en las redes sociales y mañana aquí, a la misma hora, en Noticias ATV. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!